No hay duda que nos puede aparecer algo raro el llamado de San Pablo en la segunda lectura. Ahora, déjense reconciliar con el Señor. ¿Por qué nos aparece raro? Porque nosotros no somos como las personas que acudían a San Pablo, es decir, paganos. Porque nosotros somos cristianos. Entonces ya, en parte, hemos sido reconciliados con el Señor. Lo hemos sido con nuestro bautismo. Lo seguimos siendo cada vez que celebramos una Eucaristía. Al comienzo de la misa, nosotros le pedimos perdón al Señor. Lo somos cada vez que recibimos los otros sacramentos. La reconciliación, es decir, hace parte de nuestra vida cristiana. A pesar de esto, en este tiempo, o al comienzo de este tiempo de cuaresma, el Señor nos llama de nuevo a reconciliarnos con Él. Y el Papa, en el mensaje que nos ha enviado a todos los católicos este año, nos dice que la cuaresma no solo es un tiempo propicio para la reconciliación. Una reconciliación que toque el corazón del hombre y que no se queda a lo exterior, como hemos escuchado en el Evangelio. Una reconciliación que no se aparenta, sino que se vive en la discreción en el silencio. Pero el Papa añade algo más. Dice que este tiempo de cuaresma es también el tiempo oportuno y propicio para renovar la fe, la esperanza, la caridad. Renovar la fe, ¿qué quiere decir? Acercarnos a esta agua viva de esperanza, que es la palabra del Señor. Y recibirla con un corazón totalmente abierto. El itinerario de la cuaresma, entonces, está caracterizado, como lo hemos escuchado, por el ayuno, la oración y la limosna. Pero así como la presenta la predicación de Jesús, con las condiciones más segredas, más íntimas, pero imprescindibles. Y con el convencimiento más profundo, que nuestra conversión empieza por la verdad. Es decir, que nuestra conversión empieza por ponernos de nuevo a la escuela de Cristo. Entonces, entendemos enseguida que la verdad no es algo que tenemos que aprender. Que la verdad es Cristo mismo que se presenta como camino en nuestra vida. Como un camino que tenemos que aceptar y que hacer con plenitud para luego llegar a la vida. En la cuaresma, sí, se sitúa como el tiempo para creer, para recibir a Dios en nuestra existencia y permitirle, como hemos dicho en el tiempo de Navidad, así que los dos tiempos casi se unen, permitirle de poner su morada en medio de nosotros. Pero el tiempo de cuaresma, se caracteriza también como un tiempo de esperanza, para volver a dirigir nuestra mirada a la paciencia de Cristo, que sigue dándonos su perdono, que abre su mano misericordiosa, un perdono que una vez que lo hemos recibido, tenemos que acogerlo y en el mismo tiempo, tenemos que compartirlo, tenemos que ofrecerlo. En esta ofrenda del perdón y de la misericordia de Dios, verdaderamente nosotros podemos vivir este tiempo nuevo de conversión, este tiempo que nos permite de caminar, de abrir la mano hacia lo demás, de hacer también obra de misericordia, no tanto aquellas obras de misericordia que por supuesto son necesarias, que podríamos decir, atiran la mirada y la atención de lo demás, sino aquella obra de misericordia más bien silenciosa, que nos permite de estar cerca a lo demás, de estar en sintonía con nuestros hermanos, y que cuando es necesario, también nos haces abrir nuestra mano misericordiosa. Sin fe y esperanza, la caridad se vuelve solo en filantropía, que puede ser también generosa, que pero no tiene el sentido y el sabor de Dios. A la entrada de esta capilla, usted puede ver en el techo que hay tres cuadrados vacíos. Con el tiempo, espero de poderla hacer, si no lo harán los demás, yo quiero también poner en estos tres cuadrados vacíos, las imágenes de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¿Por qué? ¿Por qué he llegado a esta conclusión leyendo una obra de San Agustín? Un escrito que le hizo dirigido a una mujer, se llamaba Pogroba, y le escribió, le hizo un comentario del Padre Nuestro. En este comentario, el santo doctor de Ipona, así dice, la fe, la esperanza y la caridad conducen hasta Dios. Aquel que ora, es decir, aquel que cree, espera y desea, y al tiempo mismo, descubre en la oración del Señor, lo que debe pedir al Señor. Cada vez que nosotros entramos en un lugar sagrado, en una iglesia, somos como acogidos de estas virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Lo somos aún más en este tiempo de cuaresma. Estas virtudes luego nos empujan a subir hacia el altar del Señor, a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, y sobre todo, cuando rezamos, a pedirle lo que es verdaderamente necesario para nuestra vida de cristiano. Entonces, en este tiempo de cuaresma, nosotros también queremos ser conducidos hasta Dios. Queremos, como lo recordó San Pablo, limpiarnos de todo lo que estorba nuestro camino, y lo hace difícil y pesado. Y queremos llevar siempre en nuestros corazones la marca de pertenecer a Jesucristo, que es nuestro camino exclusivo, única, nuestra meta, sola, nuestra vida. Los propósitos, que hoy nosotros tomamos como cristianos, lo podemos ver realizados en el día de Pascua, para que, caminando con Cristo en su pasión, podemos con Él participar de su resurrección. Amén. Amén.